¿Qué es lo que generó la pandemia? ¿Por qué? Porque buena parte de los equipos estaban afectados a la pandemia, porque parte de los equipos se vieron raleados también, porque fueron desafectados durante los periodos más críticos, entonces la capacidad de acción y de trabajo se vio limitada. Entonces las obras que tal vez se podían hacer en dos, tres, cuatro meses demandaron más tiempo. Los pliegos que se podían tener confeccionados para llamar a una licitación y empezar un proceso, generalmente son 60 días, en muchos casos terminan siendo más días. Bueno, todo eso de a poquito se va normalizando, producto de esto que vos señalabas, los indicadores sanitarios empiezan a ser más promisorios y uno puede avizorar un 2022 con cierta expectativa de mayor normalidad o previsibilidad o estabilidad. y eso nos va a permitir que cosas que se fueron gestando en estos dos años vean la luz, empiecen a materializar. Me refiero a, bueno, todo lo que tiene que ver con la infraestructura básica, terminar, nosotros pretendemos 2023 con Morón plenamente conectado a las cloacas, plenamente conectado al sistema de agua potable, con todas las calles pavimentadas, con... ¿Para cuándo eso, Lucas? Eso para el fin de este mandato, fin de diciembre del 2023, cuando culmina estos cuatro años, nosotros pretendemos esos objetivos en materia de infraestructura básica, tenerlos plenamente logrados, materializados. ¿Y cuán cerca se está de eso? Porque si no queda en abstracto, digo, y como una promesa más. Lo hemos hablado de los asfaltos, por ejemplo, lo hemos hablado con vos infinidad de veces, en otros mandatos tuyos, y como promesa de campaña antes de llegar a la intendencia. Vos decís, bueno, antes de finalizar el mandato, ¿qué cerca se está realmente, concretamente, de lograrlo? Bueno, a diferencia de los mandatos del mandato anterior, donde yo no podía asumir terminar ese mandato con todos los pavimentos hechos, en este caso sí vamos a asumir ese compromiso, estamos asumiendo ese compromiso, igual que con el saneamiento, ya estamos con más del 85% de la red conectada, y con el sistema de agua potable también un número parecido, y por eso pretendemos en los dos años que tenemos por delante, terminar, ejecutar las obras que tenemos pendientes, y tener garantizado ese servicio. Cuando uno dice el servicio, dice que el vecino y la familia tienen la posibilidad de conectarse a la red, ya sea de agua o de cloaca, y ahí hay también una decisión y una posibilidad económica, que en algunos casos se ve limitada, porque no es todo accesible, y ahí estamos trabajando también con un sistema de cooperativas para hacerlo a través del Estado, y en todo caso volver ese proceso más accesible a lo que actualmente es, pero yo lo que me refiero es tener la posibilidad de conexión, es decir, todo el sistema está expandido en el territorio, y aquellos vecinos que tienen la posibilidad se conectan, y los que no, por una razón económica, que puedan acudir al Estado, para que el Estado los asiste y poder conectarse también. Bueno, ese es un objetivo que vamos a concretar a lo largo de estos dos años.